hay otra cosa tema de turismo comunitario yo quería compartir ese audio cuando llegan los turismos cuando llegan los turistas los visitantes por ejemplo yo necesito que tenga tiempo cuando llega la comunidad porque tenemos muchas cosas para enseñar para contar este porque por ejemplo los turismos si trabajas con la empresa por ejemplo tienes horarios tiene horario y muchas veces tiene apenas una hora y media media hora así que para contar todo no tener tiempo y yo necesito que venga a los visitantes que tenga tiempo que tenga que venga especialmente a la comunidad que conozca porque para contar temas de cultura tema de danza porque tiene explicación tenemos que explicar también no solamente mostrar y no es explicar por ejemplo si hace una danza de que se trata como para que se hace por ejemplo si cantan los chicos tengo que interpretar por ejemplo de que se trata canción porque tiene mucha aplicación así que yo quiero explicar a los visitantes cuando llega a la comunidad y también tema del abuelo abuelo que hacen por ejemplo el chamán que es por ejemplo su función por ejemplo función de cacique que funcionen los chamanes eso así que sería muy importante turismo comunitario que tenga tiempo para no llegar y bueno eso eso no más así que le mando fuerte abrazo a todos a todos los compañeros y mi hermano mapuche así que fuerza fuerza la comba